NO onda no, no onda no Dán el cual here estamos com... ¿Dónde está? Dónde está facu atr7 en medio de un puterio A ver Ay pero pensé que iba a bajar PARA 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 el truco es connine d end jaarieles este Bueno es que ya no me salio Eee ójgeme la tan... Hip hop A ver la distancia de donde me dispara es lo que me embola La distancia tan lejana Que no tenés a nadie más cerca para dispararle Agua emanante al gente Ay, lag, no lo sé Hace un rato no había Subí un poco el agua por lo menos Sale espectro No, no sé ni qué liga es el crack Que me mandó la invitación Y yo estaba farmeando Así que bueno, dale ¿Por qué mi cámara mira? ¿Por qué mi cámara mira? A ver, mire, mire, mire Uno, dos, dos, jao, min Puto Bueno, se me salió todo Eh, oh Hace mucho que no entro a estos cofres Subíme un poquito Aunque yo no tengo sonido de volumen Ah, recibe una recompensa Esto es más recompensa que lo que te pueden dar en los cofres Eh, teniendo en cuenta Que la última vez no pude abrir Creo que tengo para abrir Oh, veinte No sé si llego No sé si llego En diarias Ah, recuerden que tienen Cada vez que ganan una partida La primera partida del día Del día que ganan Les dan fichas para las congeladoras Mirá el tildación este Increíble Mirá allá abajo Mirá ese cuadrado allá abajo ¿Qué es eso? Así que la primera Del día O sea, vos podés jugar Por ejemplo Un lunes A la noche Ganar Te dan la ficha Y ahí no más Pasás al martes Jugás Y ahí no más Te dan la ficha Pero no importa Porque si vas a jugar Todos los días La primera que ganes Te van a dar fichita Para la congeladora Eso es como para decir Ay, gracias Gracias por darnos Arreglen el lag Arreglen la conectividad Y después hablamos Bueno Unos petes que nunca vienen mal Ya estoy llegando A casi dos mil ¿Por qué no te compras? Mira Estoy tentado en comprar El jamomín Pero Sé que cuando lo haga Me va a Pausa Uy, porque quiero ver Una publicidad Bien No me la dio Dice Error en tu dispositivo No sé qué No me dio la publicidad Perfecto Operación Vamos por 46 Creo que quedan Veintipico días ¿Cómo pasa la vida, loco? Uy, tengo para recoger Bien 1750 por día Para llegar al 47 Y después pasar Todos los 50 Y llegar al 60 Veinte días clavado Madre querida Son Diez Once, doce Trece niveles Tengo que subir En veinte días ¿Hay margen? Sí, hay margen Por eso vamos a la batalla Bueno Ya estamos en Acting to Tail Lo he dejado Ya sé Al Raven Ya lo voy a traer de nuevo Ya le voy a poner las bordes Porque el Raven No fue Que lo cambie Por Lighting En realidad Mirá lo que pasa Es que como quise meter La Thermite Y las Vortex Le tuve que sacar Las Vortex al Raven ¿Ven que a esta hora No hay lag? Mirá, 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 mirá No hay tirón Mirá, mirá ¿Por qué no puede andar Así Warrobot siempre? Mirá, mirá, mirá Por lo menos Por lo menos está Un poco más suave Mirá Esto es mejor Bueno Lo quise poner Al Inquisitor De nuevo en la cancha Porque siempre fue Un robot que me gustó Lo único que no tenía De bueno Es que era muy lento El hijo de fruta Entonces nos dejaba De cara Le saqué las Vortex Al Raven Y Ya está Y la Therma Al Strider Así que ya vieron Que también el Strider Murió Pero ya van a volver A ver ¿Qué nos depara El futuro por acá? Allá Mirá, mirá, mirá Así le Mirá eso ¿Lo ves? Es una Wayland Que la voy a ir a buscar Para que le dispare este Voy a hacer Un Super Night in Judain Voy a curar a mis compañeros Antes que lo maten Ahí está Le suprime el daño No, no lo maten No lo maten No lo maten ¡No! Me molesta que maten A mis compañeros ¿Qué querés que te diga? Y que me cambien la mira Cuando yo estoy Epicardo ¿Está ahí el volador? ¡Uh! ¡Ahí cayó! Mirá, mirá Es como que caen Y son de goma, ¿no? Bueno Dijimos que íbamos a buscarlo A la Wayland Hay alguien que está tirando Noricon Así que no hay mucha Arma de De potencia ¡Uh! Como le tiran al Wayland ¡Uh! ¿Qué es eso? Eso es un ¿Qué? ¿Es un bemomón? ¿Pero qué es esto? Es un bemomón Y una hue... No, 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 no ¿Qué es? ¿Qué es tan grande? Yo no veo ni vos ¡Es un leo! ¡Es un leo! No sabía que podía Las Noricum Ser tan grande, boludo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Dorucho! ¿Qué dijiste? No sé Quería decir Dale duro, Otto Y se me trabo la lengua Alguien está tirando Magnum No sé Me están pegando a mí Por las dudas voy a volar Sí, me están pegando a mí Porque mis compañeros No van a... Es que yo quiero matar Al Wayland No me importa nada Voy a bajar ¡No! ¡Sácame la...! ¡Quiero bajar! Con la Flux no me haces nada, papu ¡Uy! ¡Pero qué duro que es el Wayland! ¡Por Dios! ¡Eh, Loc! ¡Ay! Porque está el Blizz ¡Ay! ¿Por qué no tengo Supresure Fight? Yo la ataque los... ¿Por qué no tengo Supresure Fight? ¿Me querés explicar por qué no tengo Supresure Fight? ¡Me cago en todo! El Blizz ¡Sáquenlo, gente! Es un robot Que se olvidaron de nerfearlo ¡Mirá! ¡Vienen todos acá! ¡Pero qué me conocen! ¡Todos vienen acá! Y... 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 Y la Valiz Y el equipo Mira, mi equipo Primero que está allá todo Me voy a la bosta Loco No se puede así No se puede con esta gente Todos fueron allá A... A buscarme Kylo Ren Slipless On Chihuang Cormano Cormano es de... De la... Del jueguito de los vaqueros Oh... La re concha de tu madre Kylo Ren Por el mismo Un poquito de agua de manantel Para bajarla No sale Bucci porque me congeló ¡Sale Strider! Menos mal que el Strider no estaba Bueno, lo cambié recién por el tit No sean tan puto Bueno Pi 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 Oh... Si no llegas Federico ¿Por qué? ¿Por qué querés hacer? Lo vamos a paralizar Bueno Ahora de golpe Los titanes también son dashes Son todos rápidos Gracias Me voy a meter en tu ser En tu ser Me voy a meter Uy Federico No puede ser que un Ares Es más rápido que un coso Yo tengo la sensibilidad Para el orto Porque voy Pim pum Para la derecha Para la izquierda Para la derecha Para la izquierda Tercer espectro No había algo más lindo Que enfrentarme ¿Qué pasa si le aumento de daño Y le tiro los cuatro vortex? Se corrió Se corrió Se corrió La rata inmunda del desierto Vamos a ver si ahora Le voy a sacar Tendría que ser kill ahora In the air Y miro para otro lado ¡Oh! ¡Qué hijo de po! Saca Ahí caen los pedazos Miren ¡Pumba! ¡Chacalangue! ¿Eh? No tengo para cura Los compañeros Bueno, vamos a ver Acá creo que tengo Un par de disparos Importantes Un, dos, tres A ver Bueno, no le saqué mucho ¿Qué es lo que otro robot? ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Voló a la bosta? ¡Todo! ¡Bueno! Nos han tocado Del otro lado De la misma partida Digo, el mismo mapa Pero del otro lado Del mapa Siempre hay un gordo culiado Al medio Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos ¿Pero qué es esto? Un cosa Me parece que alguien Está farmeando ¡Ojo! Yo estuve farmeando O sea Hasta un rato Antes de que me invitara El crack Estaba bajando de liga Estaba a cuatro puntos De la baja de liga ¿Qué liga? Experto O sea Yo iría a un diamante Bueno Vamos a ver acá Esto es lo que me gusta Esto es lo que me gusta ¿Ves? Disparar ahí Todavía no me hacen nada Disparar No me cambia la mira Eso es lo que El problema La problemática que hay No me cambia la mira Vamos a terminar Gastando acá Lo que me queda ¿Cuántos segundos? Tiene cinco segundos Mirá, mirá Mirá cosas Mirá cosas Mirá La bota Bajame un poquito El volumen de ansia Estoy en un lugar seguro Ay no Vamos a matar un Ares Que es lo que yo quiero Asesinar un Ares ¿Qué mierda? ¿Es esto? Un golen ¿Pero qué es esto? Un golen A la bosta Yo me parecía Que tenga éxodo Ya está No, no Pegan mucho esas bostas Y de allá también No, no Es que yo no tengo Su Pressure Fire No tengo Su Pressure Fire Hijo de mil Pulsar el espectro Y no saco más robotes No hay nadie Que me haga su Pressure Fire Mirá Hay uno Volando allá A ver 500 460 400 Pim, 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 pim Una detrás de otra Otra rompo el escudo Listo Nada más rompí el escudo O sea, algo erróneo Y es el mismo que me mató Ese recién El Karnas ¿De si no te mato con esto, papu? Claro ¿Y el que sigue? Mirá el Nati y Natasya Veo muchos Nati y Natasya Bastante fuertes Que llevan un Ancil ¿Qué hiciste? Eso ¿Sabes qué es? Una falta de respeto Es una falta de respeto Hijo de mil putas Bueno, quedó Nati y Natasya Ya cubriendo No le voy a hacer Su Pressure Fire ¡Ah! Pero vos querés que te hagan Su Pressure Fire Siempre No siempre Sino antes de que me maten Es que es al pedo Pegarle un Un cumijo Mirá, mirá El tipo me va a querer Hacer toda Aumento de daño Tomá Eh, no puede ser Boludo No puede ser Mirá, mirá Hace lo que quiere Hace lo que quiere Cuando quiere No podemos casar Un cumijo Ey, viejo Cuánto Bueno Veinte horas También tampoco La gilada Que esquiven todo Porque yo llego Saco un cumijo Y me como todo En el buen sentido De la palabra Hacían guaran Hasta que yo Consiga blanco Acá A ver Tuk, tuk Che Recuerdo chicos Ya si están viendo el video Suscríbanse Y activen la campana Pero hay un secreto En la campana Antes era apretar la campana Antes Los youtube de antes Ahora Tenés tres opciones de campana Cuando vos le das suscribir Todos cumijo Pero que lo que pasa Cuando vos apretas suscribir Y apretas la campana Se abren tres campanas Una son Es las notificaciones Hola Notificaciones Como un estándar Otras son las notificaciones Persona Personalizada Y otra es toda la notificación El problema es cuando ustedes Solamente dejan la campana Como un No te va a mandar Las notificaciones Muy O sea Es como que a veces Te la manda Y a veces si En relación a lo que se le canta El algoritmo de google Toma Entonces tienen que poner Todas las notificaciones O sea Yo me tiro un pedo Y a ustedes les llega La notificación Y aun así Sospecho que suceda Un bull market Un bull market Pues bueno Entonces Pongan la campana Boludo Y aprieten la campanita Y sale Y pongan todas las notificaciones Porque se pudre todo Yo hoy dejé una encuesta De tiktok Bol El bull market Termina de matarlo Bueno Bull like Listo Y me dijeron Que no me haga tiktok Yo no voy a decir La La identidad homosexual De la persona que 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 me dijo Hacete un tiktok Fede Bueno Lo voy a consultar Con la comunidad Que paso Me dijeron No Fede Eso es muy gay Listo No lo hago O si lo hago No lo publico No 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 me maten No me maten Me necesito ir Good like I am the best Eh Así que eso nada más Porque sé que Muchos de los hijos de puta Que ven estos videos Nos dan un puto like Y no se suscriben Y lo que hacen Es decir Ay pero como se suscriben Bueno No hace falta No se suscriben Y ven el Oh Bueno paren Paren Me quiero esconder Hace dos horas Y directamente Escriben mi nombre En el buscador Y ven si subí un video Listo Eso es lo que hacen Yo les voy a decir La verdad Eso es lo que hacen Toma puto Ay Una Riker Hay cuatro enemigos Frente a mi No sé que está haciendo Todo el demás equipo Pero yo tengo cuatro enemigos Necesito matar la Riker Creo que lo voy a matar acá Ahora con un quirúrgic Otro quirúrgic Por las dudas Listo Perfecto Vayan pasando Hoy Dicho sea de paso En el canal nos mienten Como hoy no subí O sea hoy Digo hoy Estuvieron esperando Mucha gente El video de la noche De la cuarentena Se acabó la cuarentena Ahora toque de queda Subí videito Para Canal nos mienten Típico video Que si ya no querés Ver la pantalla Del celular Déjalo ahí andando Estoy haciendo Una serie De una historia De la puta madre Inmersivo No sé si han jugado Algunos de esos juegos Hicimos creo Hasta el capítulo 2 Pasen a verlo Dura casi como media hora De esa bosta Ay no 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 Pero si estás en la otra punta Del mapa La concha De tu hermana En la otra punta En la otra punta No tenías nada Que hacer con tu vida Y me fuiste a disparar A mi señores Hora de los titanes Que culiado Oh Agua mandante No se fue Uy ya empezamos Para Acá hay un titán Le voy a hacer La resurgitación De daño Voy a esperar que Bueno nada Porque se bajó solo Y ahora sí Por más que me queme Bueno 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 Mire lo que es esto ¿Quién se acuerda De esos juguetitos Que era un ring? Un juguete Un ring de box Uy vuelan a la bosta Los pedazos Y había dos boxeadores Eso es lo que parece Salta una pápuda Salta Esto es Falta de respeto Hay mucha falta De respeto Es lo que estoy viendo yo Falta de respeto Salgo volando Lo curo Y le hago su pressure fire A la pápuda Y a ver Te quiero ver Dale Dale Vení Vení gila Vení gila Y allá hay un Un fujin Son tan Un fujin con hidra Boludo Dale 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 Y ahora le voy a aparecer El freno No What the fucking Judei Lo que fue eso Menos mal Porque me iba a ganar Pausa Bueno Media hora Después creo que estuvo Más de dos minutos Buscando partidas Me voy con Strider Las magnum Esta debe estar En nivel 1 Subirme un poco La volumenancia Hasta el leo Camina más rápido Ves que están todos Han vuelto a usar Anzil Yo no sé La otra vez El otro día Estaban todos usando Estaban usando Bolt Que creo que allá veo uno Y dijeron que había un hack Con Bolt Que te daban más plata Pero yo no sé Primero No lo entendí El hack Y segundo No entendí Cómo es que lo descubren Acá tenemos un Bolt ¿Qué hago? Lo voy a paralizar Lo peor que le podés hacer A un Dasher Y a un maricón De esto Y te voy a quemar Porque tengo una Ember Que no me acuerdo Cuando la saqué Si me la regalaron O no Otra vez está El Kasek Y vuelvo a ver Nati y Natalia Pasa Yo les voy a explicar Una cosa ¿Qué pasa con el Nati y Natalia? El Nati y Natalia Es el único Bot Que tiene cuatro armas En el sentido de Dos pesadas Julio Dos pesadas y dos ligeras Como si te hiciera falta ¿No? Y a raíz de No tener ninguna habilidad A ser un robot gordo Y pesado Nada más Pero fuera de eso Está todo bien ¿Qué pasa acá? ¿Con quién está? No le peguen a mi Memo ¿Y ahora? ¿Y ahora te haces el canchero Con el fuego? Te voy a paralizar Para que mis compañeros Te peguen Hasta que yo te Te marque Con mis scores Que están 12 horas Ni tú las tan Te va a funcionar Hermano Mira Me abuse La venganza Ante el ¿Cómo se llama este? Y todos los muchachos Acá Pero O sea Mire mi equipo Hasta que lleguen Ya le bajaron Toda la vida Entonces El El Nati Natas Ven acá Otro con Es una buena Es una buena opción Para las ligas bajas Porque es un pedazo De O sea Es un robot Para camperear Pero es un tanque A la vez O sea Vos te le paras al frente Y el tipo Tiene dos armas buenas Y ya cagaste No sé para qué Los parálisis Para ponerlos más nerviosos Pero que me están tirando De arriba también Boludo Mírelo este Sale Nightingale Nightingale Si lo quieren googlear Porque ustedes dicen ¿De dónde sacan estos tipos? ¿Tienen una inventiva famosa? No Todo está copiado En este puto mundo Todo Nadie Inventa nada Está todo hecho Ya bajo el sol ¿A qué me refiero? Nightingale Es un pajarito Culeado Y es un señor También Que no sé Que era un inventor Un escritor Un crack En Nightingale Era un crack Así que si lo buscan Y lo encuentran En YouTube Recomiendo que vean Algún video Del Nightingale No es casualidad Que me guste el culiao Este yo sin saber Que era Un pensador Del más grande Bueno ¿A quién le importa? Lo que yo haga ¿A quién le importa? Lo que yo diga ¿A quién saca esa? Bueno Es una referencia muy fácil Porque ya son pendejos Ustedes Bueno Vamos a hacer Tranquilo Griffin Tranquilo que estás En el medio de la batalla Yo te comprenda Te voy a curar Pero salí del medio Pero salí del medio Pelotudo Te estoy curando Pero para que salgas del medio Me voy a matar Bueno Que te mate Total Yo ya sumé Los puntos de Ah ¿Y ahora? A ver ¿Y ahora? ¿Quién es el puto? ¿Ah? ¿Quién es el puto? Es que siempre me hacen la sucia por detrás Boludo ¿Vos te das cuenta? No Si por delante te la van a hacer Pero Vayan y peleen su propia lucha Y cada uno hace su mano a mano No hace falta que me estén disparando a mí todo el tiempo Mire el aguante que tiene Claro boludo Me ve que yo estoy peleando con uno Y van y me ¿Hablando de suciedad? Ve y me tiran con la suciedad de allá Es que alguien me está siguiendo Lo voy a matar y después voy a volar Salgo volando ¿Quién me está haciendo la sucia? ¡Oh! Dos tipos Yo ni Cuando hace un rato Regresen el video Rebobinenlo Y vean que atrás mío no había absolutamente nadie Sin embargo Me doy vuelta Había un titán Había un pitón Un pinchilón Derrota Bueno Para que vean Dos minutos Dos minutos La gente Ya ha llegado La epidemia Bueno Hace Fácil Diez minutos Que estoy esperando La La partida Boludo Estuve hasta editando esto Uy Me bajaron la cámara Como que estoy más baja Bueno Sale Riker Volvimos con el Riker Ey Hay dos Strider Eso me gusta Eso me pasa Y veo mucho Ansel Veo mucho Ansel Magnum Dragons Y allá Bueno Vamos a hacer Bostaker ¿Cómo vamos a hacer? Me voy a meter por debajo Muchos no conocen Este pasadizo secreta Digo yo Como si tuviese La estadística De quien conoce Y quien no Espáremosle Si hay un huequito Es muy buena La Riker Tengo más de 111 mil de vida Lo que si me nerfearon La Oh Dale ¿Por qué hay tanto Dasher? Hay Strider Hay Coso Un Butcher Bueno 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 Mataron Este que matara Este Pendejo Quiero ser un pendejo Como me nerfearon Las escopetas Yo no me No me recuerdo Cuanto están disparando Estos Butcher Acá está El Gil No lo mataron ¿Te crees que con un Butcher? No podés tanquear Con un Butcher Hermano Es totalmente un camper Eso es lo que no tiene Nati Nataya Que yo les decía El Nati Nataya Cámbiame la mira Por Dios Mientras estoy hablando Es un robot camper Para hacer camperismo Pero lo podés tanquear En cambio el Butcher No Porque el Butcher Te deja regala Cámbiame la mira Por Dios En serio Que falta De la inteligencia artificial Para eso no van a invertir Comprar un bot Me refiero a un bot tecnológico Para que se encargue De la asistencia De la mira No El tipo con este Cumijo Que es MK2 ¿Qué mierda es? Hace dos horas Que está el tipo jugando Ni te digo Si le pone doble orca ¿Qué mierda? Pero Dios ¿No lo pueden matar? Está dando Está haciendo la voltería Eh loco Paren un poco Me cago en la concha ¿Cómo se llama? Pilot Yo Uno Amu ¿Por qué? Eso es un but No, no, no No podés tener eso Julio Media boca Esto es portugués Allá está No mire que Sajo otro Otro Es un raven Si te conozco Hijo de puta Me voy a quedar acá Es como la araña Estoy haciendo mi red acá Estoy haciendo mi red Dale Asómate Dale Dale No se va a animar Es yo Amu El tipo tiene Mira Ni se mueve Ni se mueve Tiene parámetros De acción Es un bot No es un ser humano real Mira No está elaborando Ningún estrate Un face shift Cuando salta ¿Qué carajo? Doble salto con face shift Y ahora ¿Qué querés hacer? Si yo te bajo el daño Pedazo de pelotudo Yo te bajo el daño No se lo baje No tengo su pressure file El tipo hizo un dash Hacia la derecha Hacia la derecha Me va a ganar Qué culiao que son Boludo Hijo de mil putas Sale Loki No sé por qué Mierda sale Nah culiao Estoy hablando De que es un bot Y me Mira este culiao Tranquilo eh Con lo que vos estás haciendo acá El aporte tuyo Que tenés World 1 Vamos a ganar Tranquilo no te preocupes Boludo porque en serio Haces la diferencia Realmente haces la diferencia Y este Tiene que casualidad Que un leo Diga me voy a equipar Módulo antisigilo La concha de tu hermana Antisigilo Y este sigue Tirando face shift Como si no hubiese un mañana Tira face shift ¿Por qué? Porque si Vamos a tirar face shift Vamos a tirar face shift Yo tengo chirurgic shot ¿Qué te parece? ¿Ah? Digo ¿Qué te parece? Y vos que tenés face shift Vos tenés antisigilo ¿Para qué? Mira Actívalo Actívalo Ahora si tenés Y lo activo Y lo activo Y lo activo Y ahora Toma esto Culeado No puede ser Estoy peleando yo Con un Loki Acá boludo No tengo tremendo robot Ay La virgen de satan Sentí como tiran estos muchachos Hay un titan Ahí que ya se caminó Medio mapa Me hago invisible Vas a activar Activar el modo antisigilo Dale Te dice gastar 60 pilas Chico de la villa Dale Asoma Asoma ahora ¿Querés asoma? Listo Para vos Cuánto Cuánta vida Puedes tener Vas a venir a casarme Vas a venir a casarme Bueno Vení Vení No te voy a obligar Usar el antisigilo Dale Te hago un kill Y me voy Bien Federico No le pego Bueno Le pego Yo gasto 120 fichas Boludo ¿Cuánto sale eso? 40 20 ¿Cuánto sale? Toma viejo ¿Y se cura? No Se automata No Es increíble Pudiendo defender la valis El tipo acá No Yo no entiendo Entonces No hubieses hecho nada De lo que estabas haciendo Gastar las fichas Tratar de más No lo hubieses hecho Y listo Y te cambias el robot No El tipo No Yo la verdad No entiendo Las intenciones tácticas ¿Qué es lo que querés hacer? O sea Tienes que ser coherente Con lo que querés hacer Porque si no No lo podés hacer No sé si se explicó Es como que yo quiero Quiero correr hacia allá ¿Y qué hago? Hago esto Hago esto Mira Mira Esto Y durante mucho tiempo Esto Y después me aburro Y digo Bueno Vamos a hacer esto Eso es lo que hablo yo Eso es lo que hablo ¿Para qué hiciste Todo lo que hiciste Si después Mandás a la mierda No Fede Pero por ahí Cambió de plan Bueno Culeado Pero estabas allá arriba No es que estabas En una situación En donde Luchaste y después Pensaste una mejor Estrada Estabas allá arriba Gastaste 800.000 Fichas Boludo Para ver a un Loki Que ni siquiera Te podía matar Porque tenía que estar Media hora yo Para dispararte Y bajaste Defendiste la baliza Estuvo bueno Porque hasta que no te muevas De ahí Yo no la podía conquistar Y no sé Culeado De golpe Puff Te vas Y no sé No sé si era Este mismo tipo Cago en suero ¡Ay! ¡Adiós! Me voy a dar bosta Hasta que vos subas Yo ya fui Por tu baliza No Y mi equipo Mirá lo que es la barra Yo generalmente No me fijo La barra De Rojita O celestita Pero la verdad Mamita Yo no comprendo Por ahí También Lo veo En los partidos De fútbol Cule Pasa que Como yo lo he estudiado Después ves las cosas Vos ves la realidad Con otra óptica Puedes decir Ahora que sé Cómo funciona Puedo comprender Y analizar las cosas Y solo El cerebro Te anda solo Y así aprendes A pensar Bueno Evidentemente Yo veo prácticas Que no son No hablo solamente De la coherencia Porque la coherencia Puede tener una adaptación A la circunstancia Entonces El que lo ve de afuera Dice Oh que incoherente Que sos Porque cambiaste No, no Bueno, bueno Puede tener una aplicación Pero Después ya tenés Un ojo fino Y decís Flaco Hiciste cualquiera Hiciste cualquiera Lo único que lo haces Es esperar el tiempo Porque de última Yo me hago el peloto Y les hago perder el tiempo Mi intención Es hacer algo absurdo Para hacerlos perder el tiempo Pero en este caso Ni siquiera intención Hablando Del Del bot No sé por qué No me ve A ver Se va de vuelta No se da vuelta Madre querida No se da vuelta el tipo Obviamente No creo Poder Bajarle la vida A una Arturo Con mi Afil Nivel 5 Así que el tipo Es como que un mosquito Ay Está buscando Está buscando Está buscando Pero no encuentra A ver Tiro de nuevo Me transformo Así ya no le salgo En el radar Aquel Me está mirando Me ve No me ve Le voy a conquistar La baliza Que es lo único Que vengo a hacer Que gracias a eso También se le ha bajado Un poco la barra A ellos Por la conquistación De baliza Aquella baliza Es azul o no Por las dudas Yo me voy a ir Voy a probar Ay que no apriete El botón No No tengo otro Robón más rápido Que alguien Que es lo que quiero hacer 3 contra 4 No quiero matar a nadie Bueno si Dale puto Dale 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 Listo Y ahora quiero Saltar hacia arriba En realidad no quería hacer eso Y tampoco me salió bien BF de son Incoherente Concha de tu madre Bueno Perdimos Bueno por más que perdí Me dan experiencia ¿Qué es la experiencia El piloto? Depende de los puntos De honor que hayas Si no me importa Pero ¿Dónde me la cargas? Si yo soy nivel 30 Hay un problema Con este juego De caño O como de base Logramos hacer Lo que queríamos hacer I don't know ¿Qué tenemos por acá? No sé si voy a Hoy no abro No señora No señora Lo vamos a dejar Porque no tengo Para abrir boludo No tengo ni publicidad No tengo un ojete Si estoy mejorando Una trebuchet Ya veremos A ver que Que nos depara El futuro Que premio ¿Ves? Tengo 50 No pues Esta vez No se puede gente No siempre Se puede abrir Cofrecitos Lo dejo por acá Porque ya No tengo más espacio Pasense por los otros canales Que ya les tienen Que estar saliendo acá El nos miente En el último video Suscribanse Y nos vemos En el próximo video ¡Golta! ¡Sia! ¡Vale! ¡Suscríbete!